Bueno, en este video te voy a decir tres tips para hacer una aplicación de volumen ruso más rápido. Yo lo que veo es que muchas chicas que hacen un curso de volumen ruso enseguida se desilusionan porque ven que es una aplicación que va a tardar mucho tiempo, que el cliente no la quiere pagar. Entonces te voy a decir tres tips muy importantes que te van a ayudar para que logres hacer un full set de volumen ruso mucho más rápido. Entonces lo primero que debes de tomar en cuenta es que puedes hacer una aplicación de volumen ruso también con grosor punto 10. Puedes hacer un volumen 2D, 3D. Con este grosor es muy fácil de hacer los abanicos. Tú puedes ir probando y vas a ver que va a ser muy fácil de armar los abanicos porque el grosor es más grueso. Entonces verás que el grosor mismo te va a ayudar a que se vea más volumen. Otro tip muy importante es que también cuando estás realizando una aplicación de volumen ruso, esta aplicación se hace en capas. En capas quiere decir que trabajamos con la capa baja, con la capa media y con la capa alta de las pestañas naturales. Entonces si para ti es mucho tiempo trabajar en capas, lo que puedes hacer es solo trabajar con la capa baja porque la capa baja es la primera impresión del cliente. Es cuando el cliente abre el ojo y es lo primero que se ve. Entonces tú puedes hacer una aplicación de volumen ruso solo trabajando con la capa baja y después si quieres rellenar, pues puedes colocar algunos abanicos en la capa alta para que se vea un poquito más lleno y que se vea un full set. Y otro tip muy importante que debes de tomar en cuenta es tener la herramienta adecuada. Y también me refiero a que debes de tener las extensiones adecuadas, pero también a unas buenas pinzas. Las pinzas es de las cosas más importantes cuando realizas volumen ruso. Bueno, en Beauty Lash hemos creado esta pinza, la Masterpiece. Es una pinza calibrada a mano. Calibrada quiere decir que nosotros la ajustamos de aquí del grip para que tengas un buen agarre. Es decir, que con la pinza, cuando tú estás armando los abanicos, no se te vayan a salir porque recuerda que con volumen ruso trabajamos grosores más delgados, entonces siempre debe ser una pinza calibrada a mano. Otra cosa que te va a ayudar mucho es el ángulo porque con este ángulo o la pancita vas a poder hacer unos toquecitos en la base y vas a poder abrir mucho más fácil los abanicos. Además, otra cosa que debes de tomar muy en cuenta es que debe ser suave. Porque si tú pones demasiado de presión, al trabajar con grosores más finos, pues puedes deformar. Entonces siempre una pinza de volumen debe ser bastante suave. Esta Masterpiece es especialmente para volumen ruso y en Beauty Lash la hemos creado para que puedas aplicar más rápido que sea más fácil hacer los abanicos. Bueno, chicas, entonces les dejo estos tips. De verdad, es muy importante que cuando tú vas a empezar a hacer volumen ruso, tomes un curso. Próximamente van a estar disponibles nuestros cursos en línea, otra vez, con técnicas nuevas, técnicas más actualizadas, más avanzadas. Entonces, para que estés muy pendiente del canal. Y por aquí abajo te voy a dejar los links de las tiendas, tanto de México y de España. Y recuerda que hacemos envíos a todo el mundo, ¿ok? Bueno, no te olvides de suscribirte al canal. Chao.